¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clip. Empezamos con información que proviene de Miami y es que desde allí la FIFA ha aprobado hoy el nuevo Mundial de Clubes que tendrá la participación de 24 equipos y se jugará cada 4 años. A pesar de la contraposición por parte de la UEFA quien aseguraba que ninguno de los equipos europeos estaría dispuesto a participar debido a los ajustados calendarios, finalmente el consenso aprobó esta iniciativa. La primera edición que tendrá esta novedad se disputará en el año 2021 con 8 clubes UEFA, 6 con Mebol, 3 con CACAF, 3 de la Confederación Africana, 3 de la Asiática y 1 de Oceanía. Allí mismo se definió ampliar el Mundial de Qatar 2022 de 32 a 48 selecciones, pero antes de esto deberán negociar con Qatar si aceptan que se unan al proyecto Kuwait y Oman con dos estadios o si ellos como país anfitrión pueden construir dos estadios más para el Mundial. Pasamos al fútbol de clubes nuevamente porque Zinedine Zidane ya estuvo en conferencia de prensa como DT del Real Madrid y fue para la previa del partido sabatino ante el Celta de Vigo. Se tocaron varios temas pero los más requeridos por el periodismo fueron Neymar y Mbappé. Zidane desveló que le gustaría entrenar a Kylian ya que es un gran jugador, sin embargo prefiere hablar exclusivamente de los que ahora pertenecen al equipo merengue. Mira en detalle las respuestas de Sisu en esta rueda de prensa en OneFootball. El link de seguimiento lo dejamos debajo del video junto al enlace de descarga gratuito de la app. Desde la llegada de Zinedine Zidane al banco merengue, lo único que se piensa por lo menos a nivel externo del equipo es en la próxima temporada. ¿Qué jugadores continuarán? ¿Qué otros saldrán? ¿Y cuáles serán esos refuerzos estelares del equipo merengue? Pues por ahora el objetivo número uno es Eden Hazard del Chelsea, que incluso ya ha rechazado propuestas de renovación de su equipo hasta en dos ocasiones. El belga sería pedido directo de Zinedine Zidane y Florentino se ha comprometido con Sisu en darle los fichajes necesarios para este nuevo proyecto. Pues la información más reciente con respecto a este tema lo publicó el diario británico The Sun, quien asegura que unos representantes del Real Madrid fueron hasta Londres para iniciar conversaciones sobre el fichaje de Eden Hazard. Allí mismo el diario especifica que el equipo español hará una oferta por el extremo belga de unos 82 millones de euros. Con respecto a su actual equipo, a Mauricio Sarri le preguntaron si le preocupa la posibilidad de que Hazard fiche por el Madrid y el entrenador contestó. No me preocupa, solo quiero jugadores que quieran jugar aquí, declaró así el entrenador italiano. Además de Hazard, el jugador que ha sonado para el Real Madrid casi desde que salió del Barcelona es Neymar Junior, pues con la llegada de Sisu al Banco Merengue, ahora las posibilidades de que Ney llegue al Bernabéu han disminuido. Para el francés, el gasto que representaría a Neymar es muy grande y con este dinero se podría pensar en reforzar al equipo con otros jugadores de primer nivel. Uno de los jugadores en la carpeta de Zinedine Zidane es Paul Pogba, sin embargo, según The Sun, el campeón del mundo ha dado su palabra a Solskjaer para seguir en el United durante la próxima temporada. Pero si en el Real Madrid están en la búsqueda de jugadores, en el Barça también hay una comitiva encargada de lo mismo. Pep Segura, manager deportivo, Erika Vidal, secretario técnico y Ramón Planes, presenciaron el encuentro entre el Eintracht de Frankfurt y el Inter de Milán en Italia con el fin de observar algunos jugadores y, más específicamente, uno que se ha relacionado con el Barcelona en el último tiempo. Se trata del goleador serbio Luka Jovic, que fue el único anotador del partido y con esto le bastó al conjunto alemán para eliminar a los italianos. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!